¿Por un acorde la saben? Podría ser Tejidores de luces Hay muchas canciones en la menor ¿Qué tiene esta de especial? ¿Será porque quizás es una... Mentira No voy a dar Lo que se da y no se mira Mentira No voy a dar En el que va por mi piel Mentira Prohibida Mi vida que me domina Mentira Mi vida No quiero más mentir Que amor Yo no te encontré En ese precio de volverme Mentira 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 No hay vida que me intoxica Mentira Escondida Que hay ni que me Quieras Solo olvidar Mentira Las tentaciones destructivas Mentira Mentira No quiero más mentir Ni que me No hay nadie que em Еще meечeré Mentira Ni que me Mi corazón nunca dejó tu corazón Mentira sin vida, yo me pendejo cada día Mentira sin vida, yo me pendejo cada día Es una maldad salida, es una culpa y agonía Mentira sin vida, yo me pendejo cada día Y me supecio devolverte Amor, solamente me pedí Regreso para devolverte Y busco siempre la bendada de mi corazón Nunca dejó tu corazón Mi corazón, la temor de ti Dentro de mí Y busco siempre la bendada Y busco siempre la bendada de mi corazón Y busco siempre la bendada de mi corazón Y busco siempre la bendada de mi corazón